Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video, que en este caso en lugar de video va a ser más bien como un tipo podcast, aunque bueno, más que podcast, bueno, va a ser un monólogo. Y bueno, aquí sobre qué quiero hablar, un tema que me llamó mucho la atención, de hecho salió apenas un artículo referente a eso, y bueno, dice que la gasolina premium avanza en la preferencia de los mexicanos. Voy a leer una parte de lo que encontraron en el artículo, lo voy a dejar abajo para que lo puedas leer, y pues bueno, dice que señalan en la cuenta de Twitter que ha habido un avance. Hace 6 años el consumo de la gasolina magna era del 93%, y la de la gasolina premium apenas llegaba a un 7%. Últimamente, creo que hace 2 días, se mostraron los resultados, y ahora pues bueno, la gasolina magna ha bajado su porcentaje, mientras que la premium lo ha incrementado. Actualmente, dicen que en la cuenta de Twitter, bueno, Pemex dice que el 78% prefiere la gasolina magna, y el 22% está prefiriendo ya la gasolina premium. Esto ha sido un avance del 15%. Ahora, este avance en las preferencias tiene un motivo, digámoslo, claro, es que actualmente el precio de la gasolina magna en México, y el precio de la gasolina premium, no anda tan disparejo como anteriormente lo estaba. Hay una diferencia entre ambas de 81 centavos, entonces pues si tienes un auto con un tanque de 40 litros, la diferencia al llenarlo van a ser de 32.4 pesos. Teniendo ese argumento en mente, pues bueno, mucha gente lo que piensa es, bueno, si voy a gastar 32 pesos de más, voy a obtener una gasolina de mejor calidad y que va a cuidar más mi motor. Ahora, esto tiene mucho de falso y poco de cierto. Y mucho tiene que ver la ignorancia, o bueno, para no ponerlo tan feo y tan crudo, la desinformación que la gente tiene sobre cómo funcionan sus motores. Además de no prestarle atención a algo tan sencillo como es, simplemente leer el manual de tu auto. Puedes obtener muchísima información leyendo tu manual, y aquí es donde te va a decir qué tipo de gasolina tiene que usar tu auto. Ahora, aquí vamos a tener tres opciones. La primera es que tu manual te diga que necesitas ponerle gasolina regular o magna. La segunda va a ser que tu manual te diga que tu auto necesita forzosamente gasolina premium. Y la tercera opción es que en el manual te diga qué se recomienda que le pongas gasolina premium. Si compraste tu auto usado y no cuentas con el manual de usuario, tienes opciones muy fáciles. Actualmente puedes encontrar los manuales en Google. Entonces, pues bueno, simplemente teclea el modelo de tu auto y busca el manual. La otra es que la mayoría de los carros tiene en la tapa de la gasolina la recomendación. Y ahora vamos a checar una por una para que te des cuenta tú qué tipo de gasolina necesita tu auto. La mayoría de los autos, por no decir todos, que se transitan en la Ciudad de México, y bueno, básicamente en casi todo el mundo, tienen un motor con una relación de compresión baja. Esto quiere decir que van a funcionar perfectamente con una gasolina de 87 octanos, que es la gasolina magna que usamos aquí en México. Ahora, ¿qué le va a pasar a tu auto si tú le pones gasolina premium cuando te dice que solo necesitas magna? Absolutamente nada. No vas a obtener ningún beneficio, pero tampoco te va a resultar contraproducente. Aunque bueno, sí vas a gastar más dinero en vano. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Abajo en la descripción te dejo el link de una investigación y los resultados a los que se llegaron. Ahora, si en tu manual o en la tapa de tu auto te dice que solamente puedes usar gasolina premium, pues bueno, no tienes de otra. Solamente puedes ponerle gasolina premium. Y esto es porque tu motor tiene una relación de compresión alta. Entonces, obviamente va a necesitar una gasolina de mayor calidad. En este caso, la que tenemos aquí es la de 92 octanos. Ahora, ¿qué le va a pasar a tu auto si solamente te pide premium y tú le pones magna? Si solo lo haces una o dos veces, no va a haber ningún problema. Pero si lo haces continuamente, entonces sí te vas a encontrar con un gran dolor de cabeza. Y este es el cascabeleo en el motor. Y así es como se va a escuchar. Y así es como se va a escuchar. Por lo general, los autos que necesitan este tipo de gasolina son los de lujo y los que tienen una versión con un motor turbo. Y ahora ya para terminar vamos a explicar los motores que solamente te recomiendan la gasolina premium. Esto es porque tienen una relación de compresión variable. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si tú le pones premium, se va a adaptar a la gasolina premium y va a funcionar mejor. Si tú le pones gasolina magna, se va a adaptar. Posiblemente no te va a dar un mejor rendimiento que la premium, pero no vas a dañar de ninguna manera el motor. Y ya con esto termino este video o esta explicación. Espero que te haya resultado útil. Y bueno, de alguna manera tal vez te haya orientado mejor sobre qué tipo de gasolina ponerle a tu auto. Entonces, como regla general y como una regla de oro, pues yo siempre te voy a decir, lee tu manual, checa la tapa donde pones la gasolina y hazle caso a lo que te dice ahí. No te dejes llevar por los rumores de la gente que te dice ponle premium, ponle premium porque te va a dar mejor rendimiento, porque te va a limpiar, que no se que, que los inyectores, no se que tanto. Entonces, no, hazle caso a tu manual. Si te dice que solo le pongas magna, solo ponle magna. Si te dice que premium, entonces ponle premium. Y si dice que la premium es recomendable, no hay ningún problema. Le puedes poner magna, le puedes poner premium, aunque sí. Si tú le pones de esta última, vas a tener un mejor rendimiento. Ya como última cosa, un ejemplo. En mi carro, cuando yo checo la tapa de gasolina, dice gasolina sin plomo. No dice si magna, no dice si premium, no dice nada. Solamente dice gasolina sin plomo. En este caso, lo más seguro es que solo le puedas poner magna. Obvio, sí le puedo poner premium, pero no voy a tener ningún beneficio. Entonces, ¿para qué gasto de más? Ahora sí hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes, si es así, pues suscríbete si todavía no lo haces. Te invito a checar mi página de Facebook y que le des me gusta. Constantemente subo videos de reseñas, tips. Y bueno, en esta ocasión, una opinión personal de un tema que me pareció bastante interesante. Abajo en la caja de descripción te voy a dejar el enlace a mis demás videos. Y también el enlace que te había dicho del estudio sobre la gasolina premium y la gasolina regular o magna. Me despido de ustedes y espero verlos pronto por aquí de regreso.